Loris lentos, género Nicticebus. El único primate venenoso hasta ahora descubierto. Su veneno es activado con la mezcla de una glándula localizada en la parte superior del brazo con su saliva. Tras lamer la glándula brachial puede frotar el veneno activado en su pelaje o inyectar a través de la glándula.